Hola amigos, soy Koldo Alonso de KoldoAlonso.com Estamos de viaje Nos vamos a tierras árabes y musulmanes Y vamos a comenzar el día de hoy con un minuto de risa ejercitada en el corazón Pero antes vamos a cantar una canción Y ahora vamos a adaptar un poquito Bueno amigos, va por vosotros, os adoro y os admiro Este es un vídeo donde vamos a conectarnos Con esa risa del corazón Cogemos aire Vamos a intentar mantener un momento firme y serenoso Serenoso Trique, 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 tr... Trique, trique, trique... Tric-tric-tric-tric Tric-tric, Tric-tric, Tric-tric Cogemos aire y conectamos con una apasionada risa del corazón. Quería decirte, mi amigo, que hoy es uno de los días más maravillosos de tu vida. Y quiero que te pares un instante para reír. Que pienses en un mejor desmundo donde te gustaría estar. ¿Lo visualices? ¿Te imaginas dando un paseo por la calle, por la ciudad, por el museo, por el monumento, por el edificio que más te emociona estar? ¿Te visualizas riendo? Coges aire y respiras. ¡Estoy muy contento, amigo! Estoy viajando una vez más Para difundir Tengo una misión que hacer Que llevar la risa A todos los rincones del planeta Tierra Y Triqui, triqui, triqui Triqui, triqui, triqui Tenemos canción ya Para esta misión, este viaje a risa Y volvemos a coger aire Qué gusto de vida ¿Os habéis dado cuenta que hoy ha cambiado algo? Hay un bote de la risa Este es el bote Aquí, si lo veis bien, poné Triqui, 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 triqui ¿Sí? Triqui, triqui Y solo tenerlo en la mano Me contagia muy buena energía Solo tener este bote en la mano Lo voy a mantener todo el tiempo que pueda Me produce el risa ejercitado Triqui, 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 triqui Triqui, triqui, triqui ¡Jajajaja! ¡El bote de la risa! Bueno amigos, gracias al bote Y gracias a vosotros Por apoyar Y difundir estos videos de risa Perdón por la risa Triqui, 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 triqui Triqui, triqui Triqui, triqui ¡Mi amor! ¡Gracias!